¿Cómo están gatosaurios? Sean bienvenidos y bienvenidas gatosaurios a un nuevo video bastante genial porque vamos a estar viendo la vida de un vengador, de un vengador de los de Infinity War vamos a estar viendo la vida, ¿de quién amigos? ¿de quién? díganlo No, no, vamos a estar viendo la vida de Hulk Gatosaurios recuerden que los canales de Maya Aventurero, Florcita, Diez y Spirit siempre los tienes acá abajo en la descripción para que vayas a sus canales y obviamente veas sus ricos y épicos videos igualmente recuerda activar las notificaciones para que no tuvieras ninguna vida que vayamos a estar subiendo en los próximos días así que bueno, vamos a iniciar con esta vida de Hulk, vamos a ver cómo que pasó en su vida de Minecraft así que comencemos amigos, ¡vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Sí! Si te gustan los videos de mi canal, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video también tengo Instagram, puedes visitarlo con el link de la descripción ¡Ay Maya! Te dije que con mantequilla no sabe rico, le debemos que echar cajeta ¿Cajeta? Ok, a ver, ¿dónde está? ¿No tiene lechera? Sí, sí, lechera mejor, está más rica Sí, ¿eh? O mermelada, ¿eh? O lechera clavel, mira, tengo por aquí No, 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 lechera clavel, nos va a hacer más grandes Me gusta estar chiquito Pero para que buscamos, para que vayamos a la discoteca Mira Maya, se te cayó la mermelada Ay, se te cayó a ti, agáchate por ella ¿Qué? ¿What? Mira, Flor está jugando allá afuera Está con un bebé ¿Qué? ¿Pediste un nuevo bebé? No No, tú ya cancelaste tus envíos, ¿no? ¿Ya cancelaste la tarjeta de envíos? Sí, de Amancraft De Amancraft Oh, hizo llorar al bebé Flor, ¿por qué le hiciste llorar? No llores, chamejo No, no se peguen, estamos jugando a la escondida No llores, no llores ¿Y por qué se puso a llorar? ¿No sabe jugar a las escondidas? Me quita mi galleta Vente, vente, vente tu galleta Ahí está ¡Esta no era! ¡No! ¡No te ponía! Pero si todas las galletas son iguales ¡Ey, él hiciste reír, vaya! No, era verde azul, no, era verde Era verde tu galleta ¿Te gusta el color verde? Oye, Flor, ¿por qué le haces galletas y no es asustancia? Azul Yo no le dije, galleta verde Verde, azul Oye, pero es mi amigo, no es el amigo de ustedes Yo lo encontré ¿Y dónde encontraste a tu amigo? Allá ¿Por qué le brillan los ojos? Oye, te he dicho que no me brillan los ojos Son tan bonitos mis ojos Es verdad, Flor, ¿por qué te brillan los ojos? Anda emocionada porque tiene el bebé Es mi bebé Es mío Hola, bebé ¿Es tuyo? ¿Cómo se llama el bebé? ¡No me peguen! Le llamé porque tiene mucha fuerza, mira Y le gustan las cosas verdes ¡Oh! Mira, ¡ay! Oye Ah, no, a ver, a ver, déjale, Leo, el calzón Se llama Bruce Ah, se llama Bruce No, yo le voy a decir Se llama Bruce A ver, lo voy a alimentar Bruce Banner Bueno, pero yo lo voy a convertir en Hot Porque él es fuerte ¿Por qué me cambian el nombre? No, no sé Sí, dile ¿Por qué me cambian el nombre? ¿Te gusta el nombre? No sé, pero ya no sé ni cuál es mi nombre Tengo como dos nombres Bruce Ah Bueno, ¿y Bruce? Bruce, ahí está, ves, Flor, te gané Este Oye, Bruce ¿Cuál es tu sueño? Grande y fuerte Grande y fuerte Tengo algo para eso Con la leche clavel No, tenemos algo que te pueda hacer grande Ven, dígame ¿Con todo el descuento? Con todo el descuento épico Me quitaron a mi amigo Pues como que no te hacía mucho caso, ¿eh? Yo cuando llegué Lo estabas haciendo llorar Estaba llorando, Bruce Ahora tengo una nueva receta de leche clavel Oh, wow, wow A ver A ver, ponte ahí, ponte ahí ¡Oh! ¡No, gato! Le tiré la leche gama Le tiraste la leche gama ¿Y la leche gama qué hace? Lo transforma en... No sé ¿Qué hará? Ya lo rompí Ya lo rompiste Bueno, mientras... Mira, Flor Para contentarte Te vamos a dejar yo y los gatosarios Unos likes ¿O qué? ¿Unos likes o qué, Maya? Pues sí, ¿no? Dejen unos ricos likes Para que ese pequeño Bruce Banner Lo transformemos en Hulk Esta Flor le dio... Le dio un spoiler De lo que iba a hacer Pero ese pequeño Bruce Banner Va a transformarse En el poderosísimo Hulk En el increíble Hulk Hulk Así que si quieren ver a Hulk Vamos a dejarles Cinco segundos Para que dejen su manita arriba Cuéntale, Flor Yo lo sabía Que iba a transformar ¡Uno! ¡Dos! ¡Oh! Está quemando la casa ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y cinco! Así que así ¡Cinco! Espero ya dejar su like A tus amigos Vamos a seguir Que creo que se está bañando Hulk Se está quitando la gama Sí, 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 sí Creo que le dio diarrea Hola Hulk ¿Hulk? Hola Ah, que diga Bruce Hola, hola Bruce Tú eres Bruce, ¿eh? No eres Hulk Oye, este Este se adelantó A su adolescencia, ¿eh? Cierra El agua me va a llegar A la cara El chamaco Ah, que está el señor No, voy a estar en el mayo De hombre Lo siento Hola, señor Bruce ¿Cómo está? Pues me duele mi pan No sé qué me dieron A ver, a ver ¿Qué tenía esa sustancia, Maya? Te dije Que no coman lo que te den ellos Ellos te van a hacer mal Oye Vamos a la regadera De verdad ¡La tirada! ¡No! ¡Casi me la tiras a mí! No, no ¡Ve para acá, Bruce! ¡No, Bruce! ¿Dónde está? ¡Oh, Bruce! Acá está Bruce Bruce, ¿te sientes bien? ¿Ya no te duele la panza? La verdad Me duele la Pulita ¡GOT! Toma una mamadera ¡Oh, bye! ¡Una mamadera! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Eso no se escuchó bien Una mamila Ahí está su mamila A ver ¡Oh, no! ¡Me la vas a echar a mí! ¡Cuidado! ¡Quítate! Lo estoy troreando Pero pues Espérate ¿Se va a convertir en qué? ¿Qué quieres? Que sea un monstruo ¡Le estás dando mucha radiación! ¡Vamos a morir! ¡Cierto! Es que nuestro plan Es que sea Hulk Para que nosotros Seamos Avengers ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¿Qué le echó? ¿Qué le pasó? Tienes este Eh... ¡Deja de tirarme eso! Mira, ya está ¡Oh, oh, my! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mata a Flor! ¡Flor! ¡Flor! ¡Murió! Lo bueno que... ¿Qué le hiciste, desgraciado? Pero En teoría es un Avenger No, debe que ser bueno No malo Maya, lo hiciste enojar mucho Espérate, no me dejes aquí solito ¡Ay, ay, ay! Maya, échale más, échale más ¿Qué tal si... ¿Qué tal? ¡Uy, uy, uy! Toma la mamadera Se ama, mamila Espérate, espérate Esto se está descontrolado ¡Tíralo eso! Tengo más vida Que la vida de Venom ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Corre, Maya! ¡Te va a pegar! ¡Me pegó! ¡Me pegó! ¡Me sacó volando! ¡Hulk! ¡Tú eres bueno! ¡Hulk! Te voy a traer a Black Widow Para que te diga Este... El aterdecer ¡Oh, no! ¡Maya, los cerditos! ¡No! ¡Ese... ¡No me abriendo los cerdos! ¡No! 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 ¡No tengo miedo! ¡No debía hacer eso! ¿Qué crees? Yo te dije que solo la leche clavera Era la leche clavera ¡Hola, Hulk! Abrazo, Hulk Abrazo Abrazo Tranquilo Él solo quiere un abrazo ¿Verdad, Hulk? ¿Verdad que sí? Tú eres bueno ¿Viste? Es bueno Y ahora... ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Mira, Gatosaurios Dejen en los comentarios Hulk Este... Me gusta su vida Y les dejaré un corazoncito El que ponga eso en los comentarios ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Maya! ¡Hulk! ¡Perdón! ¡Me salió! ¿Qué? ¿Qué se te salió? ¿Ya me dejaste sin compañero? ¡Oh! ¡Flor! ¡No! ¿Qué te pasó? ¡Me llevo volando a otro punto! ¡Saliste volando! Oye, yo soy tu amiga ¿Por qué me hiciste eso? ¡Ay! ¡No me hiciste! ¡Perdón! ¡Se me salió un pedo! ¡Oh! ¡Es pedo asqueroso! ¡Guácala, Hulk! ¡Eso no se dice! ¡Oh! ¡Maya! ¡Hola! ¡Se dice que caeo del cielo! Oye, oye Espérate Tú, oye Te he quedado Porque Hulk Lanza hacia el cielo, ¿eh? Si no tienes paracaídas Te mueres Usted Usted Oye, Hulk Oye, 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 Hulk ¿Por qué no saliste en Infinity War? ¿Estabas enojado? ¿Los humanos se trataban mal? Estaba en el baño ¿Y te perdiste la película por eso? Sí ¡Oh! Dejaste solo a Bruce Oye, me gustaba más Bruce, ¿eh? ¿Cómo hago que venga Bruce? ¡Ah! ¡Aplaude tres veces! No, solo lo tienes que decir Tranquilo Tranquilo El sol se está asomando Sí El horizonte se ve Claro Eso se está poniendo Tranquilo Vaquero ¡Oh! ¡Wow! Oye, Maya Tienes encantos por ahí Sí Soy como Black Widow Sí, ¿eh? Yo pensé que no iba a funcionar No, es feo Oye, Hulk Deberías ir a A ver los de Infinity War, ¿no? A ir a A este Sí, pero antes tenemos que llevar a Flor ¿A dónde? Para que le revisen los ojos Bueno, me voy contigo Ah, lo que no Ya se le cambiaron No, sí Está curado No No me brillan No me quería que me lo quitaste Sí, ya los tienes azules No A mí me brillan Yo me veo brillosa Como siempre Oye, Maya Como que ¿Qué tal le echaste un radiogama Y ya se está convirtiendo en chica Hulk? No En Hulk No, no le eches más ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, se va a enojar! ¡No! Vámonos, Maya Sí, vámonos de aquí Oye, Hulk Ahí te ves Ahí te dejo con tu amiga Este, Hulk No, pero Vaya Te están saliendo cosas verdes Maya ¿Te vas a convertir en Hulk? No, 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 no ¿No? Yo no me escupío, creo Ok Bueno, pues Gatosaurios Este, pues La vida de Hulk Estuvo rara La verdad Yo me esperaba Que Hulk Sea buena persona Que no matara a mis amigos Mató a Maya A Flor La verdad No sé qué le ocurrió a ese Hulk Pero bueno Esta vida de Hulk Lo vamos a dejar aquí Porque Oye, ¿y Flor? Oye, ¿y Perry? No, este Vamos a dejar la vida aquí Porque Hulk Debe que ir a Liberar A la tierra De este Thanos Así que él debe que ir a Povepear No le voy a quitar su tiempo Así que bueno Recuerda que si te gustan las dudas Suscríbete al canal Activa las notificaciones Visita el canal de Maya Spirit Y Florcita 10 Y nos vemos A un siguiente video Gatosaurio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!